Pasadas las 11.30 de la mañana y por instrucciones de las autoridades internas de San Lázaro, trabajadores, administrativos, asesores y visitantes fueron desalojados de las instalaciones de este recinto por la puerta peatonal número 4 que da al Metro Candelaria. Más tarde se negoció para que personas de la tercera edad, niños y personas con discapacidad que se encontraban en los foros de consulta de la Ley de Educación salieran del recinto. La diputada Flora Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Educación, acordó con los líderes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior establecer una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Van puros presidentes de comisión. De hecho, mi compañero representa una comisión, por eso él va, mi equipo que viene acá y pues bueno, van puros presidentes. De hecho, pues de la Comisión de Educación, ya saben que solamente soy yo la que encabezó. En este caso el esfuerzo y la representación de todos los compañeros de la comisión y con la voz de ustedes, ahí va a estar.